A partir del día de ayer ya está habilitado el SEM, las oficinas del SEM, para que la gente pueda no solamente pagar los impuestos, sino también solicitar a cualquiera de las boletas o la presentación de la declaración jurada. Lo mismo que se hacía en Hacienda todos los meses, lo pueden hacer las oficinas del SEM y a partir de mañana, con un horario de 8 a 16 horas, en la terminal de Omnibus, se puede presentar la declaración jurada, consultar la deuda y pagar. En el SEM se puede pagar en efectivo, cuando antes de esta situación no se podía pagar en efectivo, ahora sí, pero en la terminal solamente con débito o crédito, y si quieren pagar en efectivo, se puede pagar en el pago fácil, que está ahí apenas unos 20 metros. También estamos incorporando a partir del día lunes la consulta a través de la página web del municipio, de cualquier comprobante o boleta, dado que no se ha llegado a los domicilios las boletas del trimestre, la pueden consultar teniendo en mano una boleta anterior, ponen los datos que les solicitan de la boleta anterior y pueden imprimirla o consultar alguna deuda y poder pagarlo con la clave home banking o imprimirla e ir a cualquier punto de cobro. Matías, ¿no es con números de finalización de documento, no? No, por ahora no. No, 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 no. No, he hablado con la gente del COEM. No es tanta la gente que está viniendo a pagar, por eso es que abrimos tantos puntos de cobro para que la gente no tenga que estar esperando haciendo cola o estar al intemperie con este clima. Bueno, en los últimos días estuvo lloviendo. La intención nuestra es que, bueno, ahora abriendo en la terminal, puedan estar dentro de la terminal esperando su momento para que se le pueda imprimir y puedan pagar. Si bien ha bajado, bueno, se agradece, yo le agradecí a la gente que estaba en la cola en el día de ayer bajo la lluvia la buena voluntad para venir no solamente al municipio, esperar, en algunos casos han esperado más de una hora para poder hacer frente a sus obligaciones. Por lo general hay gente mayor que no maneja los medios electrónicos y que no sabe cómo pagar con otros medios que sí tenemos, como el pago electrónico por home banking o el mercado pago, que también hemos habilitado en los últimos momentos. Pero bueno, es gente que está habituada a venir al municipio y pagar y es por eso que abrimos otros puntos de cobro para que ellos se sientan más cómodos. ¿No se están aplicando intereses, digamos, por pago fuera de término? No, no, está suspendido durante lo que dure la emergencia el cobro de los intereses de cualquiera sea de los impuestos y tasas a pagar, como también así las multas por no presentación de declaración jurada en término. Lo que tratamos de hacer es que el contribuyente se tome su tiempo y si no puede pagar en este momento, no lo pague y cuando lo pueda cancelar, venga al municipio y haga frente a sus obligaciones. Pero no es que estemos obligando o penalizando a aquellos que no lo hacen en tiempo y forma. La declaración jurada de habilitación comercial, a partir de este mes, tiene una bonificación especial del 60%, habitualmente era del 33%, se aplica una bonificación del 60%, hay derechos que se han eximido, hay tasas como la desinfección, también se eximió, lo que queremos es ayudar a aquellos comerciantes que tan mal la están pasando y, bueno, vuelvo a decir, a partir del lunes va a estar también en la página web el formulario para completar y que los comerciantes puedan solicitar la ayuda económica que, bueno, durante la semana nosotros anunciamos, hasta 5 millones de pesos va a destinar el municipio para, en esta primera etapa, prestar a los comerciantes con 3 meses de gracia y 12 cuotas.